Estamos en el aire. Buenas noches a todas, a todos. Estamos transmitiendo a través de Acción de TV. Estamos viéndonos por YouTube, por Facebook y por Zoom. De nuevo vamos a tener otra vez privilegio de tener aquí con nosotros Dr. Jairo, incansable investigador con su ejemplo propio inicialmente. Nos habló muchos temas de lo que hemos visto en la escuela de pacientes, lo que hemos visto en programas que hemos hecho con científicos libres. Y uno de los temas que es fascinante, que es para mí prácticamente un órgano que ahora se está comprendiendo como un órgano microbiota. Entonces el doctor le va a explicar ahora la diferencia microbioma, microbiota, todo eso, para que nosotros una vez más le prestemos la atención a lo pequeño. Porque lo pequeño tiene gran impacto. ¿Por qué no quiero decir por qué es una bacteria o un virus tan chiquitico? Pero cosas pequeñas tienen un gran impacto en nuestra vida y de hecho somos hechos de cosas pequeñas, somos átomos, somos vibración, somos, ¿cómo se llama? Brahma. Prácticamente nada Brahma. Nada Brahma quiere decir vibraciones en Dios. Eso es lo que significa al final ser humano. Somos vibraciones en Dios. Porque nuestros átomos dentro de nuestra célula están vibrando constantemente y por eso nosotros sentimos solidez. Pero esa solidez es simplemente una otra forma de energía un poquito más densa. Y bueno, para no interrumpir más, vamos a dejarle la palabra al doctor Jairo. En preguntas, cuando tienen, pueden hacerle preguntas a través de acción y también le pueden escribir a su número. Si no me equivoco, 764-6666. Entonces le pueden escribir a ella o pueden directamente fabricar la pregunta por Zoom aquí cuando llega la hora de preguntas. Y bueno, aquí dejaremos a doctor Jairo. Bienvenido doctor Jairo de nuevo y mucho, mucho privilegio y mucho honor de que usted nos está enseñando de verdad para que la gente tome conciencia para una vida mejor y una vida libre de enfermedades. Muchísimas gracias Sacha y de nuevo muy buenas noches para todas las personas que están ahorita conectadas. Ya son muy familiares, muy familiares para mí. Qué rico de nuevo. Y bueno, vamos a compartir un poquito sobre este tema que es apasionante. Es apasionante. Vamos a vamos a aquí a ahí ya están viendo sí doctor y doctor bueno entonces pues ya ya me conocen las personas que pronto no me conozcan. Mi nombre es Jairo yo soy médico, pediatra, especialista en enfermedades inmunológicas, en alergias, asma. Trabajo en en el hospital universitario del Valle en la ciudad de Cali, Colombia. allí llevo 37 años como docente, profesor de la Universidad del Valle en la Escuela de Medicina en el área de pediatría y con un grupo de profesionales creamos el Banco de Leche Humana Banco de Leche Humana que es uno de los 13 bancos que funcionan en Colombia en este momento. ¿Por qué tenemos el Banco de Leche Humana? porque en el hospital nosotros tenemos la unidad de cuidados intensivos neonatal donde manejamos un promedio de 60 bebés 60 recién nacidos la mayoría son prematuros y nosotros le suministramos a estos bebés leche humana leche humana ya sea de la propia mamá o de leche de banco leche que ha sido sometida a un proceso muy interesante que se llama pasteurización de la leche es un proceso de más o menos 8 horas donde se purifica la leche y en ese en ese orden de ideas que les planteo que les cuento es que me he metido mucho en el tema de la microbiota del microbioma porque definitivamente tiene mucho que ver con las las enfermedades inmunológicas las enfermedades y por ejemplo las alergias el asma entonces por eso a mí me gusta mucho hablar sobre Hipócrates que fue un médico que vivió pues como creo que 400 no sé años antes de Cristo y él decía que todas las enfermedades tienen su origen en el intestino y resulta que sí hoy eso es lo que estamos viendo se originan allí en el intestino porque es al intestino donde llegan todos los alimentos empezando por el primer alimento que recibe el ser humano que es la leche de la propia madre entonces hoy vamos a hablar sobre los probióticos y por qué hablamos de los probióticos yo no voy a hablar de probióticos comerciales no voy a hablar de los probióticos porque los probióticos precisamente son seres son microorganismos que nosotros los tenemos los tenemos en el intestino especialmente en el colon y los tenemos y los podemos aumentar en la medida en que nosotros cambiemos nuestros hábitos nuestro estilo de vida especialmente los hábitos de alimentación hoy pues está muy en boga mucha gente utiliza compra probióticos pero resulta que uno mismo puede producir sus probióticos puede hacer sus probióticos en la casa y como les digo cambiando los hábitos de alimentación vamos a hacer que tengamos buenos probióticos para una buena salud primero que todo tenemos que saber qué es la microbiota qué es la microbiota la microbiota es un conjunto de microorganismos eso tiene que quedarnos muy claro es una cantidad de microorganismos dentro de ellas bacterias hongos virus parásitos arqueas etcétera etcétera es una cantidad de células microbianas que están en un entorno definido están en un lugar como este grupo de microorganismos puede estar en cualquier lugar por ejemplo si está en el tracto digestivo pues se llama microbiota digestiva y si está en el intestino se llama microbiota intestinal si está en la boca pues es la microbiota bucal y así si está en la nariz pues es la microbiota nasal si está en la vagina es la microbiota vaginal etcétera y en la piel igual tenemos microbiota entonces es un conjunto de microorganismos ahora ¿dónde los tenemos? prácticamente en todo nuestro cuerpo pero el intestino es uno de los hábitats microbianos más densamente poblados del planeta es donde más usted puede encontrar por metro cuadrado microorganismos es increíble increíble el intestino sobre todo el colon qué es el microbioma intestinal qué es eso resulta que al principio el término microbioma se empleaba para designar la parte genética de los microorganismos así como una célula por ejemplo usted coge una célula de la piel esa célula tiene genética tiene ADN tiene genes una célula microbiana también tiene una bacteria tiene genes una bacteria tiene genética hereda de su mamá y puede pasar su herencia a sus hijas entonces microbioma anteriormente se consideraba que era sólo los genes de de ese microorganismo pero hoy hay una definición más amplia y se dice que además de los genes microbioma tiene que ver con las condiciones ambientales en que viven esos seres esos genes entonces es mucho más amplio microbioma tiene que ver con cómo ellos viven dentro del intestino qué calidad de vida le estamos dando a esas criaturas a esos seres insignificantes que no vemos pero que ejercen un papel fundamental en la salud de en la salud nuestra entonces podemos decir que nosotros prácticamente somos un huerto un huerto el microbioma es un huerto humano tal vez ustedes han escuchado han leído que en este momento se calcula que nosotros somos más o menos tres microorganismos por una célula tres microorganismos por una célula humana es decir somos más microbios que humanos somos más microbios que humanos eso está plenamente demostrado científicamente comprobado y lo interesante de este asunto lo interesante de este asunto es que así como las células humanas tienen aproximadamente entre 23 mil a 25 mil genes el genoma humano es eso 23 mil a 25 mil genes imagínense si somos tres por uno entonces quién es el que realmente nos está dirigiendo a nosotros la vida desde el punto de vista genético la célula humana o las células microbianas ahora la mayor población de microorganismos como les decía vive en el intestino anteriormente se creía que era en la piel ahora se sabe que es en el intestino más específicamente en el colon es decir nosotros somos un ensamblaje de células microbianas y células humanas ya les decía más o menos estamos en 3-1 3-1 contando bacterias virus hongos parásitos arqueas etcétera ahora si hablamos de bacterias solamente bacterias hoy se sabe que aproximadamente somos 1.3 bacterias por una célula humana 1.3 bacterias por una célula humana o sea que seguimos siendo más bacterias que células humanas sin embargo no les prestamos atención no las respetamos no las cuidamos no las valoramos al contrario las estamos destruyendo entonces somos una compleja fauna una compleja fauna por eso decimos somos un huerto usted es un huerto mire usted en esta gráfica puede observar un adulto un adulto aproximadamente el 38% son esta especie de bacterias firmicutes otro porcentaje grande se llama proteobacterias otro bacteroidetes actinobacteria fusobacteria y otros más o menos esto es lo que nos compone a nosotros dentro de estas firmicutes están unas hermosas bacterias que se llaman lactobacilos lactobacilos entonces nosotros en nuestro intestino grueso concentrémonos en el intestino grueso tenemos bacterias buenas y bacterias que no son benéficas unas que son benéficas como por ejemplo la bifidobacterias que es un excelentísimo probiótico y tenemos lactobacilos que es otro excelentísimo probiótico ellas viven en el colon están diseñadas para vivir en el colon bueno pero tenemos autricas que no son beneficiosas que son en un momento dado perjudiciales pero ellas dos estos dos grupos digamos si están en equilibrio si están en equilibrio no producen daño no hay enfermedad el tema central surge es desde el momento en que empieza a haber desequilibrio cuando empieza a generarse el desequilibrio entre las bacterias que médicamente llamamos disbiosis allí inicia la generación de los procesos inflamatorios y vamos a verlo por qué mire en el intestino viven cerca de 100 billones de microorganismos 10 veces más que las células humanas hay más o menos 1000 especies de bacterias diferentes y 5 virus por cada bacteria 5 virus por cada bacteria un 30% de la microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente un 30% compartimos la misma microbiota pero un 60% es específico o sea que podemos decir que una la microbiota puede llegar a ser una huella dactilar nos identifica la microbiota intestinal puede llegar a pesar hasta 2 kilos o y la mucosa la mucosa del intestino del sistema digestivo tiene el tamaño de más o menos 340 metros cuadrados lo que es un campo de tenis mire la importancia del intestino la importancia que tiene la mucosa para albergar toda esa microbiota el 90% el 90% de las enfermedades están vinculadas con la microbiota intestinal hoy eso se sabe ya por ciencia sin embargo como le digo Hipócrates decía hace años más de 2000 años él decía que en el intestino se originan todas las enfermedades o sea tenía toda la razón y seguramente medicinas en la India o la China que no conozco seguramente siempre han dicho eso no sé si el doctor Sacha quiera decir algo ahorita o después bueno doctor para no interrumpirle pero sí en Ayurveda se habla efectivamente hace 5000 años que Anu Bajasrota el canal de tubo digestivo que alberga alberga todo prácticamente es la madre de todos los órganos con esto pues incluye todo lo que usted nos está comentando y ese es un tema que ya se ha hablado muchísimo y va a dar mucho más que hablar en el futuro seguramente va a haber más gracias entonces mire esto que les estoy diciendo ustedes lo pueden encontrar aquí está la bibliografía del 2019 hablar un poquito de la historia de la microbiota intestinal en el año 1683 este señor observó por el microscopio que había algo en el tracto gastrointestinal dos siglos después Pasteur descubre que las bacterias intestinales y dice que el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande y tenía toda la razón en 1908 este señor recibe el premio nobel profesor del instituto Pasteur y dice que las bacterias son buenas que las bacterias son benéficas y promueven la longevidad en el año 2001 este señor biólogo molecular recibe el premio nobel de medicina por sus estudios genéticos en las bacterias y él reafirma las bacterias nos están protegiendo imagínese hace 20 años y en microbiota intestinal es mucho mucho lo que se desconoce muchísimo y hay dos proyectos que están estudiando su relación con la enfermedad uno es el proyecto de la Unión Europea y el otro es el proyecto de los Estados Unidos esos son los dos grandes que están trabajando en microbiota cómo se inicia la microbiota este es un tema que pues por eso les decía al comienzo me apasiona porque trabajo en esto en leche humana se sabe que ya desde la etapa fetal el bebé está recibiendo a través del cordón umbilical está recibiendo algunos microorganismos a su cuerpo pero fundamentalmente lo empieza a recibir durante la lactancia materna cuando el bebé se conecta ya no a recibir alimento por el cordón umbilical sino a recibir el alimento de su madre o continuar recibiendo el alimento de su madre a través de las glándulas mamarias o de los pechos esto es importante ¿por qué? porque cuando el bebé nace prácticamente podemos decir que el colon el intestino desde la boca hasta el ano no tiene absolutamente microorganismos prácticamente no tiene microorganismos pero cuando el bebé empieza a recibir la leche humana la leche materna resulta que la leche materna si tiene bifidobacterias y la leche materna si tiene lactobacilos o sea un bebé que se le priva que se le priva de esta bendición de recibir la leche humana le estamos generando un daño terrible terrible en su microbiota intestinal porque la leche de tarro las leches en polvo las leches químicas las fórmulas no son no son las apropiadas para colonizar colonizar el colon de un ser humano y desde allí es que empezamos a ver las enfermedades hoy se sabe hoy se sabe que los niños por ejemplo que permanecen con enfermedades diarreicas o los niños que permanentemente están teniendo infecciones respiratorias a toda hora con gripa con tos con problemas de la garganta amigdalitis problemas con las adenoides etcétera problemas de la piel con dermatitis todo eso tiene que ver con un niño que no recibió la leche humana y por qué porque no recibió las bifidobacterias ni los lactobacilos que son fundamentalmente las bacterias benéficas que van a producir los famosos ácidos grasos de cadena corta como el ácido butírico el ácido acético y el ácido propiónico que son poderosos poderosos antiinflamatorios que también ayudan a fortalecer el sistema inmune de ese bebé que apenas está empezando a desarrollarse fuera del vientre materno entonces al nacer como les decía el intestino está limpio pero rápidamente se va colonizando y es muy importante entender por qué un bebé debe nacer no por cesárea no por parto por cesárea sino que el parto debe ser vaginal ¿por qué? porque la madre la madre la madre en su vagina tiene una microbiota extraordinaria para el bebé cuando el bebé saca la cabeza y le inmediatamente va a respirar esa microbiota que está en la vagina de la mamá y en la boca del bebé van a introducirse microorganismos y desde allí ese bebé va a empezar a colonizar el colon que le va a servir para tener una excelente salud un niño que no nace por vía vaginal sino que nace por cesárea ya es un niño que está generándose algún tipo de problema a nivel de su sistema inmune además cuando el bebé nace y es colocado inmediatamente en el vientre de la madre él va a estar en contacto piel con piel que eso además de tener un aspecto fundamental en el desarrollo del afecto del vínculo del amor además de eso que es muy importante también está en contacto con la piel y el bebé está adquiriendo la microbiota los microorganismos que tiene la madre en la piel y que le van a servir a él como defensa para su vida futura entonces yo les decía que un bebé que está siendo amamantado recibe esos probióticos bifidobacterias lactobacilo y recibe este HMO human milk que son los oligosacáridos de leche humana los oligosacáridos de leche humana que son el alimento son el alimento para la bifido y los lactobacilos es decir los HMO son los prebióticos prebióticos el prebiótico es el alimento para el probiótico que es el bifido bacterio y lactobacilo importante que ustedes entiendan y por eso con el doctor Sacha pues estamos en la tarea de escribir un libro vamos a escribir un libro sobre enfermedades de los niños desde el punto de vista de la ciencia médica moderna y de la medicina ayurveda para que ustedes tengan esa oportunidad de conocer esas dos cosas como las enfermedades se pueden ver y como se pueden mejorar y como podemos educar a los adultos y a los niños en enfermedades infantiles ¿por qué? porque los primeros tres años de vida los primeros tres años de vida son fundamentales en el desarrollo de la microbiota intestinal para un buen futuro para una buena salud futura ¿sí? entonces un niño imagínese usted por ejemplo un niño que no recibe leche materna sino leche de polvo de fórmula con químicos transgénica con pesticidas porque hasta ya se sabe que la leche la leche de fórmula tiene ya pesticidas y fuera de eso es un niño que le empezamos a dar comida chatarra que le empezamos a dar frutas cargadas de agrotóxicos de agroquímicos y empieza a recibir todos estos galletas que tiene trigo transgénico trigo con glifosato y etcétera etcétera entonces ¿cómo va a estarse desarrollando esa microbiota intestinal durante sus primeros tres años? eso ya nos da un índice de salud futura es un marcador ¿sí? por eso es tan importante que las madres las mujeres que hoy se van a embarazar o que están embarazadas se les enseñe se les capacite sobre una sana alimentación porque el bebé se está desarrollando desde el vientre desde el momento en que se concibe desde el momento en que se concibe hay vida y esa vida se está alimentando de lo que la madre consume todos los días ¿sí? bueno esto es un tema muy amplio muy estoy lo que usted quiera para hablar pero bueno estamos trabajando lo más rapidito que podamos en esta noche ¿qué factores influyen en la microbiota intestinal? pues imagínese por ejemplo este es un aspecto que a mí me preocupa muchísimo la dieta que siempre hablamos bastante sobre la alimentación ¿sí? pero este tema es crucial yo les digo yo como como especialista en enfermedades inmunes soy un enemigo de los medicamentos soy un enemigo de los medicamentos empezando por un simple acetaminofén o un paracetamol no sé cómo le llamen en Bolivia o en otros países pero un simple analgésico un simple analgésico es un tóxico brutal brutal es una arma mortal para el sistema inmunológico el área por ejemplo el estilo de vida una persona que tiene una vida sedentaria que ni siquiera camina cuando nosotros nuestros ancestros eran caminantes ellos no eran sedentarios sino nómadas se movían y movían y caminaban y buscaban la casa etcétera hoy la gente no camina hoy la gente no practica ningún tipo de actividad física y eso repercute mucho en la microbiota intestinal ya les dije el proceso de nacimiento el método de alimentación infantil este es otro punto que el doctor Sacha maneja muchísimo el estrés las emociones porque ustedes saben lo hemos hablado tenemos un eje neuro neuro endocrino inmunológico neuro endocrino inmunológico todo nace de aquí todo nace de esas estructuras desde el hipotálamo el sistema límbico y todo está conectado con el intestino todo todos esos esos microorganismos esas bacterias tan bellas tienen conexión con el cerebro eso se está investigando pero es una conexión increíble por eso se le llama el segundo cerebro primero y segundo cerebro hay una conexión permanente permanente si yo estoy emocionalmente afectado mi tracto digestivo está mal si mi tracto digestivo está mal mis emociones están mal por eso hay que trabajar mucho esta partecita alimentación complementaria les comentaba estamos trabajando mucho con los bebés una vez por ejemplo al bebé hay que hay que ponerle esto desde temprana desde los primeros mesecitos que ellos vean las frutas las verduras que las toquen que las cojan que las que las huelan si este es un bebé que debe recibir las verduras así crudas limpias crudas ojalá orgánicas si comiendo brócoli para que toda la vida ellos amen amen el consumo de frutas y verduras porque porque existe un proceso a nivel de la memoria que se llama la memoria alimenticia lo primero que el bebé consume eso le va a quedar en su memoria en el disco duro para toda la vida entonces a este bebé le va a fascinar el tomate le va a fascinar el brócoli le va a fascinar la rúgula bueno la zanahoria etcétera el apio pero hay que proveerles a los bebés eso no galletas no esos esas compotas que la gente es feliz comprando compotas no la compota la puede hacer usted en la casa yo le digo a la mamá usted puede hacer compota de banano compota de mango compota de guayaba y con eso un bebé no necesita más un bebé no hay que darle compota de kiwi ni compota de durazno bueno está bien durazno pero a veces se complica en la vida y resulta que el banano que es muy muy económico tiene todo lo que quiera para un bebé y la guayaba lo mismo entonces así de sencillo ¿qué factores no podemos digamos cambiar? hay unos factores que son difíciles de cambiar por ejemplo la genética la genética es difícil porque pues así estamos hechos la edad gestacional no la podemos cambiar se vino nació prematuro o nació a término el modo de nacimiento usted no lo puede cambiar porque usted nació por parto vaginal o nació por cesárea eso no lo puede usted cambiar la edad ya no la puede cambiar ¿sí? el componente anatómico del intestino tampoco porque en el colon hay más microbios que en el intestino delgado pero sí hay unos factores que sí podemos cambiar por ejemplo la utilización de medicamentos eso usted no necesita medicamentos usted no necesita no necesitamos medicamentos para tener buena salud la gente es feliz la gente es feliz tomando antibióticos anoche estaba dándoles una charla sobre sobre el tema de la hipertensión arterial la hipertensión arterial y es impresionante ver la gente tomando anti hipertensivos y diuréticos y resulta que usted puede manejar la hipertensión sin medicamentos los hábitos de alimentación usted los puede modificar la manera de cocinar la puede modificar el entorno el modo de vida la actividad física usted la puede modificar si usted está en sobrepeso usted puede modificar usted puede llegar a un peso adecuado y la alimentación infantil usted la puede modificar si usted apoya a una mujer embarazada si usted la ayuda si usted la escucha la orienta usted puede hacer que esa madre alimente a su bebé con leche materna ¿qué importancia tiene? ¿qué importancia tiene la microbiota intestinal? pues imagínese ya les decía que más o menos uno a dos kilos de peso tiene la microbiota intestinal hay 150 a 200 veces más genes en la microbiota de un individuo que en el total de sus células o sea que la genética ¿de quién depende? el genoma humano les decía 25 25 mil genes y la microbiota tiene más más de 3 millones de genes o sea ¿quién nos gobierna genéticamente? esa es la gran pregunta en otras palabras nuestros genes son microbiota en más del 99% o sea que más del 99% somos microbios más más que humanos eso es tremendo cuando yo hablo de esto la gente se confunde pero esa es la realidad ¿qué importancia tiene la microbiota para la salud? pues imagínese digiere la fibra la fibra vegetal porque el estómago y el intestino delgado no fueran capaces ¿sí? descompone la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta que son el ácido butírico y otros potentes antiinflamatorios para todos los órganos del cuerpo no es sólo para el intestino estos ácidos grasos van por todo el cuerpo hasta el cerebro van por eso además de eso produce vitaminas del complejo B incluso B12 la B12 la producen vitamina K aminoácidos y facilita la absorción de algunos minerales como magnesio calcio hierro defiende contra otras bacterias que son nocivas si hay un equilibrio entre ellas y es un maestro yo le llamo es el maestro del sistema inmune o sea la microbiota es el maestro del sistema inmune enseña a distinguir entre amigos y enemigos pero si hay desequilibrio si hay desequilibrio si hay un desequilibrio entre las bacterias benéficas y las otras entonces vienen las enfermedades inflamatorias ¿por qué? porque la disbiosis quiere decir que mi alimentación mi alimentación destruyó las bacterias buenas que son las que me producen desinflamatorios y por eso me inflamé y vienen las enfermedades gastrointestinales obesidad diabetes hígado graso hipertensión arterial cáncer y enfermedades neurodegenerativas doctor Sacha yo creo que este es un tema tan extenso tan extenso que valdría la pena más bien que pudiéramos conversar con las personas compartir porque yo creo que aquí estoy como en un tercio un tercio de la de la conferencia pero pero creo que es bueno mejor como conversar un poquito claro porque eso eso lo primero doctor que fue que yo hice para escribir sobre sobre el punto de escuela de pacientes que es el sistema digestivo con todo lo que usted habló hoy incluyendo en eso entonces hice ese libro origen de todas las enfermedades para eso para que la gente comprendan que dentro de nosotros hay un mundo que no podemos imaginar entonces este mundo está un equilibrio o un desequilibrio por eso es importante que las personas entiendan que todas las enfermedades que nosotros tenemos comienzan desde tracto gastrointestinal yo diría más de 80% más de 80% de las enfermedades se producen en nuestro tracto gastrointestinal que incluye intestino delgado intestino intestino grueso y todo lo demás lo que se comentó entonces no sé si al Sione hay alguna pregunta de algún televidente por allá afuera que nos está viendo por otros medios para ver si podemos responder y luego igualmente hacemos preguntas en el grupo hay preguntas doctor primero querían que explique por qué las personas compran esto ya procesado hay también productos en la farmacia verdad que venden como probióticos y qué piensan ustedes de eso a ver a ver doctor Sacha si usted pues así rápido doctor la naturaleza es la que cura por lo tanto si nosotros alejamos de naturaleza y pedimos algo que fue fue hecho y manipulado por el hombre por supuesto su efectividad va a ser tragénica por eso el probiótico natural por ejemplo aquí podemos mencionar que hay un un joven de muchacho vegetariano tiene 15 años y ya es un empresario él produce kombucha kombucha así en una botella que es el kombucha es un hongo probiótico que se que va creciendo y se va alimentando de los azúcares en ese caso puede ser chacaca té verde entonces crece ese honguito y luego se toma esa agua esto es un probiótico natural otro probiótico que nosotros estamos explicando en el libro aquí el doctor en el libro no me recuerdo bien cuál es la página aquí se llama hacer los fermentados entonces todas las personas en todos los hogares que nos está escuchando debe tener algún probiótico por lo menos un chucrut por lo menos un chucrut o también puede cualquier cosa que se fermenta es un probiótico y nos proporciona aparte de vitamina B12 nos proporciona esas bacterias benéficas ¿cómo le parece que yo tengo un amigo que él es un excelente deportista él es ciclista y prácticamente todos los días anda unos cuatro horas él es casi casi que vegetariano lo único que come es pollo de vez en cuando pero no come carnes rojas tiene 60 años y hace poco yo conversaba con él y le decía ¿cómo haces tú para obtener la vitamina B12? es una preocupación que siempre he tenido y mucha gente tiene y me dijo ¿qué es eso? yo le expliqué que era la B12 pues ¿para qué servía? porque él no sabe entonces me dijo no yo no me pongo no me aplico B12 ni tomo complejo B ni ni suplementos nada le dije ¿y cómo haces? o sea yo era sorprendido ¿cómo haces? y me dijo pues yo no sé le dije pero contame ¿vos de qué te alimentas? y me dijo vea yo lo único que hago y no sé si de pronto ahí tenga es que mi mamá me enseñó a hacer fermentado de maíz fermentado de maíz y yo todos los días me como me tomo más o menos seis vasos de fermentado de maíz con panela y con lulo y con naranjo le dije yo pues eso es ¿cómo así que fermentado? y yo sí yo pongo a fermentar el maíz cinco días y a los cinco días ya me estoy tomando ese maíz pues eso es la chicha como una chicha exacto entonces ahí están los probióticos y ahí está el prebiótico esto se ha vuelto un negocio hoy con todo respeto no sé si aquí hay industriales del negocio de los probióticos pero usted lo puede hacer en su casa a mí el doctor Sacha me enseñó estando allá en Bolivia yo acá en Colombia me dijo Jairo empieza a hacer el fermentado de remolacha hace el fermentado con repollo morado hace el fermentado con cebolla morada y eso me lo como yo todos los días mire yo llevo seis meses consumiendo todos los días porque la clave es esa la clave es que hay que consumirlo todos los días todos los días ahí está ahí están los probióticos y están los prebióticos ¿sí? y cómo les parece que interesante anoche que hablaba doctor Sacha con la gente dándole la charla sobre hipertensión arterial hoy se habla mucho del óxido nítrico no sé si han escuchado sobre el óxido nítrico el óxido nítrico es un vaso dilatador vaso dilatador extraordinario para reducir la presión arterial y cómo le parece que usted el óxido nítrico lo puede acelerar a través de actividad física pero a través de vegetales que tienen nitratos como por ejemplo la remolacha es riquísima en nitratos y la rúgula también y la espinaca entonces usted con eso vaso dilata su cuerpo además de que le da el fermentado de remolacha que le está dando probióticos prebióticos vitaminas le está dando aminoácidos le está mejorando la absorción de nutrientes también le está dando ácido nítrico óxido nítrico para que usted mejore su circulación que increíble sí entonces yo por eso a nadie le a mí me dicen vea Jairo usted que probiótico me recomienda ¿cuál compro? le dije no, no, no compro no empiece a hacerlo en su casa eso es fácil hoy por YouTube usted encuentra lo que quiere y le enseña a hacer eso y aparte doctor en el libro ese que hice de sacar de sistema inmune optimiza sistema inmunológico en la página ciento ciento ocho dice consumo de prebióticos y prebióticos aquí hablamos de hongos típicos hablamos de kombucha hablamos de chucrut y hablamos de cuasruso que son variabilidades que se pueden hacer en cualquier lado no sé si hay alguna otra pregunta Sione sí doctor justamente para esto hay personas que dicen que tienen acidez y que los probióticos más bien les causan más daño es verdad eso y también si puede mencionar algo del yogurts que es derivado de la leche y hay otra cosa que se llama kefir ¿qué piensan ustedes de eso? bueno yo puedo darte una rápida respuesta por ejemplo todo lo fermentado según la medicina de ayurveda se considera el fuego y de hecho es lo cítrico ácido se considera el elemento fuego si una persona tiene gastritis puede decir tiene una molestia que fuego pita que llamamos nosotros está elevado por lo tanto el consumo de probióticos en esta persona tiene que ser reducido o sea no eliminado reducido ese es el problema para los charlatanes que hablan de salud de nutrición que no tienen idea no toman en cuenta la genética de un paciente ni siquiera conocen la genética de enfermedades o sea no eso para ellos es algo totalmente obvio o sea totalmente ¿cómo se llama? abandonado entonces ¿qué ocurre? entonces le dicen a uno tómase una botella de kombucha entonces no es así porque el probiótico si es bueno pero la dosificación depende de la condición eso es importante que lo que nos escuchen televidentes ninguna cosa aunque sea más saludable del mundo tomada en proporciones equivocadas es más dañina que beneficiosa y para eso nosotros enseñamos en la escuela paciente la genética usted tiene que saber de qué material está hecho y esa es la base de todo entonces yo tengo que saber ah espérate tengo acidez entonces tomo una copita pequeña de kombucha ah no tengo acidez puedo tomarme tres ese es el punto que nosotros enseñamos a la gente a tener criterio propio y eso que llamamos butashudi que es la limpieza de los cinco elementos en el cuerpo entonces yo tengo que saber ¿qué tengo yo? una paciente hace poco me escribió que por la noche tiene mucha salivación o sea glándulas salivares están están botan exceso de capa entonces ¿qué alimento debe comer ella? alimentos que disminuyen capa o sea agua y tierra alimentos ligeros tiene que comer en ese caso creo que decía el doctor rugula todo lo amargo estrigente verde morado es maravilloso para esa condición entonces eso depende mucho de la genética y por eso nosotros abrimos escuela de pacientes ese día 18 creo que va a ser ¿para qué? para que la persona se eduque pero no de poquitico no de trampitas de venderle producto le invitan a una conferencia y allá le sacan 500 600 bolivianos a cada uno y usted paga y luego se arrepiente aquí no se le vende nada aquí se le enseña un conocimiento mucho mucho más gratis de lo que se cobra pero bueno dinero no es todo en la vida entonces lo que quiero decir es esto que la gente tiene que aprender que todo en el mundo tiene sus cualidades o la genética yo puedo decir cualidad de genética todo lo creado hasta una piedra tiene su genética hasta tiene sus cualidades perdón entonces agua tiene sus cualidades cambucha tiene sus cualidades eso depende mucho de la condición de paciente en la proporción eso es importante se llama medicina preventiva personalizado entonces no sé si hay alguna pregunta para el doctor Jairo yo quisiera compartirles un momentico la pantalla para mostrarles algo que pues a ver discúlpeme un momentico doctor Jairo ¿puedo hacerle una pregunta que va a regresar? sí señora sí sí mientras tanto ok lo que decía también una señora es que tiene diabetes y se preocupa mucho porque este azúcar fermentada puede hacerle daño qué probióticos serían buenos para diabéticos o si puede igual usar estas otras la kombucha y el kefir sí ya le ya le ayudo con eso mire es que les quería mostrar aquí algo sobre los fermentados mire este es una esto es de diciembre 17 del 2020 la verdad hace pues tres meses ustedes lo pueden buscar en en esta página aquí mire lo que dicen los alimentos fermentados la ciencia oígalo bien la ciencia avala los beneficios de algunos o sea esto son los procesados porque es que ya hoy se ha industrializado los probióticos no los que usted hace en su casa pero mire por ejemplo gracias a dos bacterias benéficas que son lactobacilos vulgaricus y estreptococcus termófilos el yogur alivia los síntomas vinculados a la mala digestión de la lactosa y también resulta beneficioso para la salud del corazón y el kefir el kefir que es un hongo puede contribuir a aliviar el estreñimiento y mejorar la absorción de la lactosa y erradicar esta bacteria que es gravísima el helicobacter pylori que está asociado con el cáncer gástrico esto esto es ciencia o sea ya esto está súper investigado entonces yo sí les recomiendo el kefir muchísimo la la kombucha el yogur y los otros que usted pueda hacer en su casita ¿ya? bueno ahora sí dígame cómo era la pregunta que me quería hacer la pregunta era de una persona que tiene diabetes y dice que como es un azúcar fermentada en una kombucha si eso le va a causar daño o si hay alguna otra opción para probióticos no no es que a ver primero que todo la diabetes es una enfermedad inflamatoria sí es una enfermedad inflamatoria y como enfermedad inflamatoria tiene que ver con una disbiosis un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal es decir el paciente no tiene buena producción de ácidos grasos de cadena corta especialmente ácido butírico entonces tenemos que empezar enfocarnos en el tratamiento de la diabetes no con metformina no con insulina no con hipoglicexia semiantes orales el tratamiento de la diabetes hay que enfocarse con cambios en el estilo de vida empezando por los alimentos y dentro de ellos están los probióticos ¿por qué? porque los probióticos en la medida en que yo los produzca en mi casa y los empiece a consumir me va a diversificar me va a aumentar la microbiota saludable me va a aumentar los lactobacilos me va a aumentar las bifidobacterias que me van a desinflamar el páncreas que me van a disminuir la resistencia a la insulina entonces no hay que mirar no hay que mirar que el fermentado que es un carbohidrato porque eso es un almidón por supuesto por eso se fermenta me va a hacer daño no para nada porque cuando usted fermenta el vegetal él se destruye mucho el carbohidrato por eso la bacteria ¿de qué se alimenta? pues del azúcar y del azúcar ¿de dónde? de la que está en el vegetal entonces cuando usted se come el fermentado de remolacha la remolacha es dulce y cuando usted se come el fermentado de remolacha usted no está comiendo dulce ¿sí? o sea que no para nada yo a todos mis pacientes con diabetes los mando a comer fermentados y le voy quitando la insulina y le voy quitando la metformina claro y de hecho doctor también menciono aquí en el libro en la página 109 cómo se prepara el chucrut o sea y qué se produce cuando se fermenta se produce ácido láctico el cual mejora la digestión y la absorción de los nutrientes ahí está entonces cuando se mejora la absorbencia de nutrientes se disminuye toxinas se disminuye la inflamación por lo tanto todo ese tipo de cosas que estamos hablando hoy en la base de muchas enfermedades inflamatorias entonces volveremos de nuevo a investigar nuestro sistema digestivo porque todo el mundo quiere medicina pero no entiende que que su principal enemigo es su propio sistema digestivo que puede desbalancearse por muchas razones una de las cosas que desbalancea la flora microbiana es el el estrés y no se debe comer estresado si usted tiene estrés deja de comer es mejor aguantar hambre que comer que comer con el estrés la comida va a caer muy mal muy pésima entonces por eso es importante entender que la origen de todas las enfermedades como yo puse aquí en este libro se encuentra en nosotros principales enemigos somos nosotros y por lo tanto tenemos que trabajar ese punto lo que estaba hablando hoy doctor ¿para qué? para entendernos que todas esas enfermedades que tenemos provienen de una inflamación y esa inflamación proviene básicamente de un una disbiosis ok no sé si hay alguna otra pregunta sí si hay una pregunta que Guadalupe dice ¿qué probiótico es más recomendable para niños y desde qué edad y cómo se prepara este el aceite de Sacha Inchi para tomarlo en ayunas? ¿cómo le parece que a partir del sexto mes de vida que el bebé se inicia la alimentación complementaria sin quitar la leche humana porque la leche materna hoy los los grandes investigadores en inteligencia dicen que el niño debe tomar siquiera cuatro años leche materna ¿sabe por qué? porque le está generando ácidos grasos poliinsaturados de cadena cadena larga como el omega 3 y el omega 3 es necesario para la inteligencia ¿sí? entonces se sigue con la leche materna pero se introducen alimentos complementarios y los alimentos complementarios yo los estoy recomendando fermentados ok Guadalupe no sé si está claro puedes activar tu audio por favor Guadalupe ¿estás por ahí? creo que está claro doctor Sasha también hay una pregunta si es que esto de los probióticos ayuda para absorber mejor el cáncer gracias por felicitarlo porque usted tiene mucho conocimiento agradecerle desde aquí desde Cochabamba porque la alimentación complementa y a veces la se corta un poquito si no se escucha creo que su conexión está mal ok gracias Guadalupe bueno doctor Sasha le estaba preguntando sobre la absorción del calcio si ayuda también para esto los probióticos claro porque fíjate que los probióticos ayudan primero que todo hacer un equilibrio en nuestro propio cuerpo y cuando hay equilibrio como estaba comentando el doctor Jairo el ácido butírico que se encuentra en el guí principalmente en el guí coayuda mucho en la absorbencia de nutrientes y de hecho uno de los ingredientes súper súper importantes ácido láctico también entonces todos esos fermentos que son complejos B todo demás son importantes o sea mejoramiento de absorbencia de nutrientes es es impredecible en tratamiento de enfermedades en cualquier enfermedades porque por ejemplo una persona que tiene anemia si si la persona tiene anemia ¿por qué tiene anemia? no porque no porque no come hielo no si come hielo lo que pasa que no absorbe entonces esa mala absorbencia de nutrientes primero tiene que comenzar a arreglarse en tracto gastrointestinal el mismo el libro en los dos libros está pero en optimiza el sistema inmune el tercer tratamiento es cómo regular nuestro sistema digestivo y una de las formas que hemos hablado en esa conferencia es esto probióticos y prebióticos entonces ese es el punto que la persona tiene que comenzar cuando comienzan a consumir probióticos entonces la persona comienza a sentir cambios en su en su expresión de las enfermedades o sea eso va a ser una cosa importante y va a ser un punto de partida para una vida libre de enfermedades ese es el punto gracias Jacqueline puedes activar tu audio por favor hay una pregunta sí buenas noches quería saber si los probióticos pueden ser consumidos por bueno estos probióticos naturales por personas intolerantes al gluten por supuesto que sí Jacqueline precisamente una de las razones para consumo de probióticos es la intolerancia a gluten pero quiero decirle algo mire con respecto a ese tema de la intolerancia a gluten yo no sé hasta qué punto porque es que el gluten es una proteína el gluten es una proteína del trigo y de otros cereales pero toda la vida la humanidad ha consumido cereales ha consumido trigo últimamente se ha generado un diagnóstico y eso es cada vez más personas con diagnóstico de intolerancia a gluten intolerancia a gluten alergia a gluten entonces yo no sé hasta qué punto eso sea cierto o o que es el trigo transgénico que es el trigo cultivado con glifosato cosechado con glifosato que es el que esté generando todos estos trastornos digestivos y le hemos titulado intolerancia a gluten claro y otra cosa doctor que quería agregar también es una harina refinada una harina que no es está totalmente desprovista de la cáscara donde se consigue el complejo B dicen que tiene falta de pirodoxina vitamina B6 y eso afecta el cerebro por eso el exceso de harina refinada afecta el cerebro pero en épocas antiguas se comía el pan como decía el doctor pero un pan integrado y de hecho en mi país la gente de campo hace su propio pan aparte de su propia harina y no se conoce en esa escala problemas celíacos y todo problemas celíacos es un problema inflamatorio que tiene que ver también con bacterias bacterias en nuestro tracto gastrointestinal doctor hay una última pregunta que es referente al autismo si los probióticos ayudan también para eso del autismo cada vez más están apareciendo artículos donde evidencian que la disbiosis la disbiosis intestinal está asociada con enfermedades neurodegenerativas enfermedades del trastorno del comportamiento infantil dentro de ellas el espectro autista o sea que los probióticos son en personas sobre todo niños que tienen problemas de conducta que son agresivos que son hiperactivos que se les diagnostica difusión cerebral mínima o trastornos de aprendizaje pero no solo es darle probiótico sino que hay que empezar a hacer cambios en el estilo de vida de ese niño en el estrés que está manejando ese niño porque ese es otro tema hoy yo me acuerdo cuando yo estudiaba pediatría el autismo no existía el autismo existía en el libro en el libro de pediatría y yo leía y yo jamás jamás vi un niño con autismo o sea yo me aprendí el autismo pero de memoria pero nunca los vi y ahora es increíble la cantidad de niños que le diagnostican autismo entonces tiene que haber algo algo en la alimentación y yo y yo enfatizo mucho en el glifosato yo he venido estudiando bastante el glifosato y y y mire que todas las enfermedades tienen que ver desde que se introdujo en los Estados Unidos eso y en Canadá que es donde nos a Colombia nos importan todos los la gran mayoría del trigo el maíz y la soya viene de allá y viene transgénica y viene inundada de glifosato si y acá en Colombia pues estamos en un problema una lucha terrible porque como estamos cultivando la coca entonces piensan que solamente es con glifosato que se puede acabar la coca si me entiende entonces eso es un tema terrible terrible ok muchas gracias Rosario puedes activar tu audio y luego Liz Rosario dicen Vicente hola doctor buenas noches buenas noches Rosario mi pregunta va respecto a lo que se habla de la fuera de la alimentación que los niños actualmente especialmente la mujer si pasado los 30 los niños van a nacer ya con síndrome de Down porque la etapa reproductiva de una mujer está limitando a los 30 años y quisiera saber si una mujer que se alimenta con lo que es los probióticos naturales podría engendrar un niño con síndrome de Down Rosario muchas gracias por la pregunta muy linda usted mire el síndrome de Down es una enfermedad cromosómica no tiene nada que ver con los probióticos al contrario los probióticos son una bendición son una bendición de Dios el síndrome de Down o trisomía 18 como le llamamos ese se está dando en las niñas de 12 años 13 años que tienen bebés o sea no es absolutamente de la mujer añosa de la mujer después de los 40 años a los 30 no a los 30 es una de las mejores edades para tener un hijo una mujer sí pero hoy se habla de que los extremos de los extremos de la salud reproductiva son los que están en riesgo para producir bebés con síndrome de Down yo quisiera agregar una cosa aquí también el punto de que un niño va a tener una enfermedad congénita va a depender de muchos factores no solamente de la edad sino va a depender mucho del estado en que se encuentra mamá en que se encuentra papá que tipo de alimentos han comido ellos que estado mental tienen y eso es lo que vamos a escribir en este libro de entender que hay 6 pasos como criar hijos libres sin enfermedades o sea que si una pareja quiere tener hijos saludables antes de pensar en procrear el hijo tiene que hacer unos ajustes anteriores como hay una escuela para casarse no sé cómo se llama eso aquí van a van donde cura para que le enseñe cómo deben vivir en pareja y luego se casan no sé cómo se llama eso es una escuela son cursos prematrimoniales eso cursos prematrimoniales también debe haber cursos y que lo vamos a hacer cursos no sé cómo decirlo preconceptivos cómo criar un niño sin enfermedades entonces esto es súper importante mira para la pareja que quiere tener hijos antes de 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 hacer un niño tiene que primero hacer unas pequeñas correcciones eso te va a disminuir posibilidades de que el niño nace con un problema con gélito no es solamente la edad porque mamá de mi hija tuvo la niña con 38 años 39 años y la niña no salió nada nada hasta ahora gracias a Dios o sea esos son muchos otros factores tienen que ver mucho en la nutrición entonces se van sumando la nutrición el estrés el esto aquello entonces esos seis factores que son primordiales deben corregirse antes de crear un niño van a ser un niño otra cosa importante nosotros tenemos un concepto en la medicina ayurveda cuando una madre procrea un niño un bebé con la preocupación y ansiedad con ese materialismo que llamamos la siguiente generación que ella va a procrear va a ser más débil que ella y si esa niña que ha nacido luego sigue su patrón de su madre vive una vida preocupada una vida llena de problemas y vuelve a procrear la siguiente generación va a ser mucho más débil entonces ¿qué estamos haciendo? formando gente más débil generación tras generación y por eso vemos hoy al día qué es lo que está pasando no tenemos resistencia no más sale en la lluvia y usted sale en la lluvia y viene ya ya viene con gripe esto es una prueba de que estamos criando de generaciones más débiles ahora si esta mujer vive una vida positiva una vida introspectiva una vida más espiritual que material la siguiente generación va a ser más fuerte que ella en todos los sentidos eso llamamos bala si esta misma niña sigue el mismo patrón de procrear siguiente generación con positivismo con con el man con todo ese vigor la siguiente generación va a ser más fuerte entonces qué podemos hacer nosotros crear una nación de gente débil o crear una nación de gente saludable y ese es el programa que vamos a ir con el pacario desarrollando para que sea una cosa mundial no es algo que es caído de cielo sino comprobado con los hechos qué pasa hoy al día a pesar de la tecnología a pesar de todo eso más problemas congénitos de enfermedades tenemos hoy al día que la ciencia moderna desafortunadamente no puede resolver y en Ayurveda se encuentra una solución pero esa solución se tiene que trabajar no puede ser un médico dame una pastilla mágica para esto entonces esos son los factores que yo quise mencionar y además que es eso lo que usted va a tratar en la escuela de pacientes ¿verdad? es como ese entrenamiento que usted está hablando para los puntos Lizy Reino en otras palabras perdón Lizy en otras palabras el doctor Sacha está hablando de algo que hoy se llama epigenética exactamente epigenética sí Lizy es que es muy útil gracias buenas noches a todos gracias por darme la oportunidad quería mencionar algo acerca de los probióticos y la saturación en el mercado y la confusión que está creando yo vengo tomando antibióticos hace casi 10 años y ha sido la salvación de todos mis males ahora recién desde que los escucho a ustedes dos puedo entender y puedo ver que los puedo hacer yo no necesito comprarlos y tengo dos puntos para hacer en ello en el mercado por las personas que quieran recurrir a comprar los hechos para no tener que hacerlos en la casa hay una confusión tan grande porque te sugieren probióticos específicos para el sistema digestivo probióticos para la inmunidad probióticos con colágeno probióticos con y es es más confuso de lo que debe ser ahora escuchándolos a ustedes entiendo que el probiótico va a crear ese ambiente saludable que va a eliminar todo el resto de las enfermedades no necesitas concentrarse en un probiótico digestivo en un probiótico para inmunidad en un probiótico para que se yo ese es uno de mis puntos para reforzar la presentación de ustedes de que es importante empezar a hacerlos uno mismo y el otro que quisiera pedirles es si nos pueden hablar un poquito acerca de la intolerancia a la lactosa mi hermana cuando nació la diagnosticaron con intolerancia a la lactosa desde que tenía tres meses y ella en realidad sobrevivió con maíz wilcaparu en Bolivia conocen el maíz wilcaparu el maíz morado y me acuerdo que le daban de tomar solamente maíz wilcaparu porque ella no toleraba la leche mucho se ha dicho acerca de la intolerancia al gluten que el doctor Jairo nos aclara que puede haber otras razones para ello no necesariamente el gluten que es lo que hay acerca de la intolerancia a la lactosa a ver el azúcar de la leche se llama lactosa el azúcar de la leche se llama lactosa para ella poder absorberse en el intestino necesita partirse digamos partirse para absorberse como glucosa y galactosa y para partirse requiere una enzima que se llama lactasa la lactosa la lactosa rompe rompe digamos parte parte la lactosa hay personas hay personas que por genética son deficientes en la enzima llamada lactasa y hay personas que con los años con el envejecimiento por una mala alimentación por una alimentación inflamatoria vamos perdiendo la lactasa entonces ya no toleramos la lactosa si si me me entiendes si 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 te entiendo perfectamente yo pienso que eso es lo que me ha pasado a mí yo no nací intolerante a la lactosa pero me lo diagnosticaron hace como 10 años así de la nada me pareció tan raro pero entonces entonces de acuerdo a las investigaciones lo que yo les mostraba ahora el kéfir el kéfir es supremamente bueno para las personas que son intolerantes a la lactosa les empieza a producir una recuperación en la lactasa muchas gracias eso tiene mucho valor muchas gracias si claro el mismo cuerpo el mismo cuerpo deja de producir lactasa por razones en ese caso podría ser genética o epigenética también y como se puede se puede se puede balancear esa esa deficiencia se puede es posible aparte del kéfir primero que todo bueno hay que hay que corregir una cosa importante lo que regula el sistema digestivo también es ese eje neuroendocrino inmunológico entonces hay que comenzar a trabajar con pranavata que llamamos nosotros que es el sistema nervioso central esa es la base de todo eso entonces esa es la base esa es la pirámide que hay que trabajar que afecta todos los demás sistemas entonces primero tenemos que comenzar desde arriba para abajo o sea tenemos que ir trancando cada cada eje que está produciendo la molestia pero tenemos que comenzar con sistema central nervioso mucha persona tiene movimientos nerviosos tiembla mucho los ojos tiene movimientos involuntarios tic nerviosos por ejemplo no sé si usted tiene tic nerviosos que le tiemblan un músculo en el ojo o en el brazo no 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 que me haya dado cuenta todavía no por ejemplo duerme bien usted no relativamente bien pero he tenido he tenido años que he necesitado ayuda para dormir he sufrido mucho de eso exactamente esos efectos también afectan nuestro tracto gastrointestinal en términos generales que no estamos hablando entonces aparte de probióticos y todo hay que trabajar sistema central nervioso cuando sistema central nervioso se equilibra muchas funciones de cuerpo mejoran y disminuye la molestia entonces son varias cosas digamos por un lado es la nutrición por otro lado es sistema nervioso por otro lado es mejorar la absorbencia de nutrientes porque hay personas que no pueden no absorben lo que comen y ese es uno de los problemas también en ese caso y bueno ahí detrás de ustedes está el puente de Brisbane ¿no? sí espero que vengan a visitarme alguna vez yo voy a tratar de hacerles propaganda hasta acá a los dos vamos en Australia sí quiero visitar a un amigo ya Adam Archer pero es hermoso vengan cuando se abran las fronteras porque todavía estamos encerrados y va a pasar algún momento se va a abrir todo esto sí claro que sí muchas gracias entonces estamos en contacto gracias ok tenemos una última pregunta doctor Sasha y doctor Jairo ¿está bien o ya están cansados? no yo tengo todo el tiempo que quieran ok hay una persona que decía entonces este tema de los tics nerviosos ¿se puede curar? bueno los tics nerviosos son movimientos involuntarios es una red de como como si fuese una corriente dentro de nosotros hay cables y hay corriente y esta corriente se según la medicina ayurveda se va dando porque tenemos tres cosas tenemos input and output entrada y salida eso lo gobierna esa bioenergía vata todo lo que se mueve en el cuerpo está gobernado por esa bioenergía vata pensamientos sentimientos calambres y en este caso entramos con ese tic nervioso es un movimiento involuntario entonces todo esto está relacionado con bioenergía vata y esto afecta digestión no es que eso afecta porque la misma bioenergía causa problemas digestivos y causa problemas el sistema central nervioso o sea muchas personas que tienen problemas digestivos tienen problemas de o insomnio o ansiedad o nerviosismo exceso de gases también produce nerviosismo o sea hay una conexión directa y esa conexión directa en ayurveda nosotros hablamos bioenergía vata en exceso también pueden tener estreñimiento o diarrea también entonces fíjense podemos rastrear una persona la que hizo la pregunta podría tener todas esas cualidades y no estoy inventando sino estoy siguiendo la trayectoria de bioenergía vata la que ella puede afectar puede afectar todo o puede afectar parte entonces todo depende de la razón entonces podemos hacer un rastreo dentro de ella para ir siguiendo toda la ruta por donde pasa bioenergía vata corrigiendo bioenergía vata no corriges una condición sino puedes corrigir todas las condiciones que causó la misma cosa y eso se llama enfermedades bajo un código genético si se trabaja una un grupo genético corrige todas las enfermedades en ese grupo una más otra menos pero la corrige entonces eso sería pues de mi parte y todo por eso estamos aquí educando por eso estamos haciendo esfuerzo para que la gente tome la conciencia y darse cuenta que yo soy el médico que va a sanar mi cuerpo nosotros podemos guiarte nosotros podemos darte consejos ideas pero el que va a tomar la decisión de hacerse su propio probiótico o prebiótico o si no hay probióticos naturales que lo hacen las personas por eso le dije que aquí hay un empresario joven que él ofrece cambucha no sé si mis mansiones escriben las acciones en Cochabamba por ejemplo él distribuye hace ferias y todo un empresario imagínense y a qué a cosas saludables y eso es lo que nosotros tenemos que ir apoyando para que esa persona mañana se ponga una empresa de productos saludables y vamos sustituyendo esa chatarra y basura que hay en el mundo y de qué depende todo eso del estado de conciencia fíjense esa es la primera lección en la escuela de pacientes estado de conciencia si el estado de conciencia no cambia nada va a cambiar y doctor bueno una semana vamos a comenzar la escuela de pacientes el doctor Jairo también va a ser invitado especial y bueno y hay algo hay algo importante también y es no se trata solo como dice el doctor Sacha de comer probióticos o fermentados sino que hay que hacer cambios hay que hacer ajustes por ejemplo tratar de no consumir tanta carne roja eso es un punto muy importante tratar de no consumir tanto lácteo de vaca eso es otro punto importante tratar en lo posible de que nuestra alimentación sea orgánica que nuestra alimentación sea libre de agroquímicos si y así como está la persona que fabrica el kombuche también hay campesinos que luchan por cuidar la tierra por respetar la tierra y producen esos alimentos sanos y a esas personitas tenemos que apoyarlos tenemos que ayudarlos porque ellos están defendiendo la madre nuestra madre entonces es importante también eso no no es solo comer probióticos sino es un cambio de conciencia en muchas cosas pero ahí vamos ahí vamos yo estoy aprendiendo de sacha hace rato estoy aprendiendo todos los días aprendo del algo bueno siempre uno en la vida uno enseña aprende enseña aprende esas son las cosas que nosotros somos canales de transmisión no es no es que yo inventé esa cosa no somos canales de transmitir el conocimiento el conocimiento ya está pero como estamos aplicando la charla el conocimiento tiene que ser completo no puede ser transmitir un conocimiento parcializado incompleto va a ser más daño que bien por ejemplo si yo tengo problemas de estómago con la cambucha voy a resolver todo no tenemos que ir trabajando todos los factores involucrados en la condición particular para poder corregir o sea como decía el doctor Jairo cambios porque el único cierto en la vida es el cambio todo lo demás es incierto y eso es lo que nosotros queríamos pues comunicarles para que ustedes comienzan a fermentar las cosas y comienzan a comer eso no quiere decir que se va a meter un litro de chicha exactamente porque hay personas que que se toman chicha todos los días se emborrachan y dicen que probiótico no eso ya es otra cosa ya se va pasando un poquito entonces tú le dices a un a un alcohólico como explicaba un libro le metes adentro de un gusanito en un alcohol y el gusano se estira y muere y uno le dice mira lo que le está pasando el gusano cuando usted consume alcohol se muere entonces dice un tipo ah que me parece muy bien y yo con esto yo con esto me mato todos los gusanos adentro o sea si usted no cambia estado de conciencia usted siempre va a encontrar lo bueno y lo malo la gente que fuma que dicen la gente que fuma yo que fumo de veces cuando no es que yo fumo cuando hay un matrimonio yo fumo cuando esto y muy poco o sea lo más difícil es reconocer quien creó la enfermedad y esa en origen de todas las enfermedades yo puse cual es el primer tratamiento el primer tratamiento es la conciencia quien creó la enfermedad y eso es lo más difícil un paciente de reconocer que yo fui lo que creé la enfermedad ellos siempre dicen no que la enfermedad es por genética porque por mi marido que me enfermó o mi mujer me enfermó que se yo entonces siempre culpamos a los terceros pero el único culpable es uno mismo porque nosotros podemos tener el estrés pero como interpretamos ese estrés va a ser determinante para nosotros mismos y esa es la idea que nosotros le proponemos a todas las personas aquí ahí está el primer tratamiento desarrollo de la conciencia eso es súper importante entonces cuando yo me doy cuenta que yo fui lo que creé mis propias enfermedades yo también me doy cuenta que soy capaz de corregir mis propios errores y de eso se trata la vida que venimos es pagar karma limpiarnos mejorarnos como seres humanos el problema del probiótico yo cuál es el segundo tratamiento servir a su comunidad con obras caritativas y beneficiosas ¿cuántos de nosotros aquí hacemos esto? yo puedo nombrar aquí persona por persona ¿cuántas personas salen a la calle para hacer comida para repartir a la gente que no tiene? por ejemplo este es un nombre caritativo uno tiene que servir desinteresadamente pero hay gente que solo ven billetes solo ven dinero o sea cualquier cosa que hagan lo hacen por plata y el problema no es de ganar dinero el problema está cómo vives tu vida con ese dinero eso es lo que importa y eso es lo que nosotros pues enseñamos y todo paciencia y conciencia las dos cosas que yo creo que pueden ir juntos paciencia y conciencia y bueno eso sería dice aquí a mi hija dijo una amiga que fuma que le dijeron no leí todo pero lo que quiero decir si no cambiamos estado de conciencia nada va a cambiar fumar beber esto chupar cerveza por ahí eso que es en una licorería beberse cinco o seis cervezas gastarse va a haber veinte dólares treinta dólares cuando ese dinero puede comprarse un probiótico y luego sale costoso ah no que muy caro eso una botella de whisky no es cara pero eso es cara entonces son muchas cosas cuando no cambia estado de conciencia siempre vamos a buscar la excusa y esa excusa es el obstáculo principal para poder mejorar nuestra salud y nuestro y nuestra vida en general entonces sin excusas comienzan a trabajar y comienzan a darte cuenta que el único responsable para sanar somos nosotros mismos nadie más el doctor es un guía doctor es dos el doctor significa dos proviene de esta palabra que significa docencia y así muchas gracias a todas nuestras televidentas televidentes y bueno ya estamos en acción en tv estamos bueno ahora quiero invitar a todos que activen sus micrófonos para darle las gracias a estos dos maestros por favor gracias gracias muchas gracias gracias doctor muchas gracias gracias a ambos buenas noches mucho gusto muchas gracias doctor jairo jairo por compartir su conocimiento con amor con amor muchas gracias doctor jairo y muchas gracias muchas gracias buenas noches y nos vemos pronto hasta luego doctor jairo gracias 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 bendiciones una feliz noche hasta luego doctor chau 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 chau